La receta favorita de mi marido es tan sabroso que lo hago todos los domingos. Para esta receta vamos a necesitar 400 gramos de carne de cerdo. Estas las voy a cortar en trozos grandes. De esta manera como lo estoy haciendo, ya cortada la carne de cerdo, la agregaré todas en un bol grande y la condimentaré con una cucharadita de sal, una cucharadita de orégano, una pizca de pimienta negra, dos dientes de ajo rallados, el zumo de un limón pero no dejes de agregarlo porque le dará un sabor increíble. Ahora mezclaré muy bien para incorporar estos condimentos a la carne de cerdo. Gente, este arroz con carne de cerdo es súper fácil de hacer y queda increíblemente delicioso. Estoy bien segura de que a todos les gustará el resultado. En una sartén voy a agregar un poco de aceite. Luego añadiré una cucharada de azúcar y mezclaré constantemente hasta caramelizar el azúcar. Cuando esté así, agregaré toda la carne de cerdo sazonada y mezclaré hasta que esté un poco dorada la carne. Mientras tanto, me gustaría saber de qué país o ciudad nos miras para enviarte un saludo especial en la próxima receta. El saludo a la receta de hoy es para Graciela Gallardo desde Chile, Antoni Rivas desde Perú y Ana Villalobos desde Costa Rica. Muchísimas gracias por siempre ver y disfrutar nuestras recetas. Una vez esté dorada la carne, le voy a agregar 100 mililitros de agua. Tapar la sartén y lo dejaré cocinar hasta que el agua se evapore por completo. Ya que se haya secado toda el agua, le voy a agregar medio pimiento rojo cortado en cubos. También le voy a agregar una cebolla cortada en cubitos pequeños, tres ramas de cebolla verde cortada, un cuarto de pimiento verde picado, dos dientes de ajo machacados y sofreír de estos ingredientes por tres minutos o hasta que estén blandos. Pasado el tiempo le voy a agregar 500 gramos de arroz previamente lavado, que equivale a una libra. En seguida le agregaré una cucharadita de pimentón y sofreír el arroz muy bien durante tres minutos. En este momento me gustaría saber de qué país o ciudad nos miras para enviarte un saludo muy especial. Pasado los tres minutos le agregaré 500 mililitros de agua, después le añadiré dos hojas de laurel, una cucharadita de sal y mezclar un poco para integrar estos ingredientes. En este punto tapar la sartén y lo dejaré cocinar a fuego bajo por 20 minutos. Pasados los 20 minutos moveré un poco el arroz y luego formaré una montaña. Si has llegado hasta aquí viendo la receta de hoy eso significa de que te está gustando esta receta, así que déjame aquí debajo el siguiente mensaje, excelente arroz, para enviarte un saludo muy especial. Y ya nuestro arroz con carne de cerdo está listo. Hemos realizado una deliciosa receta perfecta para el almuerzo. Espero que lo realicen en casa, pero me gustaría que calificara esta receta de 0 a 10 para saber si te ha gustado el resultado. Muchas gracias por ver esta receta hasta el final, espero que te haya. ¿Gustado el resultado? Cuéntame si es la primera vez que ves una de mis recetas. Y si es así no te olvides de suscribirte en YouTube como Recetas con Sabor y activar la campanita para que siempre puedas recibir nuestras recetas. Un saludo a todos, esperando que sea de su agrado la receta del día de mañana. No olviden visitar el perfil de la página todos los días para que puedan ver nuestras recetas.